No me cabe la más mínima duda de que este siglo XXI, que ya va a camino de ir cubriendo sus primeros 15 años de vida, va a ser el siglo en el cual se consolide un nuevo modelo de democracia en los Estados Democráticos de Derecho, que es el de la democracia participativa. Yo pienso que los poderes públicos, que obviamente se constituyen legítimamente en un Estado Democrático de Derecho, pues quizás deban de constreñir, hacer un self-restraint, especialmente en el caso de Estados como España, su presencia en la vida social y en este sentido deben dejar que desde la propia sociedad civil, desde la sociedad civil organizada, se adopten ciertas iniciativas vinculadas con la sociedad, con la cultura, incluso con el planteamiento de inquietudes ciudadanas que se terminarán probablemente en el corto o medio plazo convirtiendo en normas, en normas vinculantes, pero insisto que sea la sociedad civil la que ocupe espacios que ahora mismo, y vuelvo a poner el caso de España, están excesivamente ocupados por la presencia de los poderes públicos, ya sea vía subvenciones, ya sea vía exceso de regulación, con todo lo que esto supone además, y es que los poderes públicos no son eclécticos, los poderes públicos al final tienen nombres y apellidos y representan lo que es la democracia competitiva desde el punto de vista ideológica, y en función de quien esté al frente en un momento determinado, quien controle especialmente todo lo que tenga que ver con el poder ejecutivo, pues esa presencia excesiva en la vida social puede terminar convirtiéndose, perdón, en un empujar la línea de actuación hacia lo que ideológicamente más te conviene. A pesar de la crisis económica y financiera que estamos viviendo, es el momento ideal para que la sociedad civil reivindique su espacio. ¿Cómo puede participar la sociedad civil en eso que se denomina la democracia participativa? No sólo desempeñando funciones de impacto estrictamente social, sino también preocupándose de que se produzcan reformas legislativas o incluso a nivel constitucional para darle un papel exante y expost en lo que es la elaboración de normas. Exante, estar más presente en los trabajos prelegislativos y expost, ayudar a las instituciones públicas, hacer un poco de amicus curie, a comprobar que las normas que se han adoptado y que son de interés general verdaderamente se están cumpliendo. Y si no se cumplen, ¿cuáles son los problemas en la aplicación de esas normas? Si es porque la propia norma ya no sirve para adaptarse a las demandas sociales de ese momento concreto por falta de medios públicos o por cualquier otra razón. Y considero, insisto, que este momento, a pesar de lo crítico que está resultando y lo doloroso que está resultando económica y financieramente, es el momento de la sociedad civil. ¡Gracias!